Llevaban más de 20 años desaparecidos, pero de una forma misteriosa volvieron a la biblioteca de la Universidad de Cambridge los dos cuadernos del científico y naturalista inglés Charles Darwin valorados en millones de dólares. Los cuadernos devueltos tienen una gran importancia debido a que contienen ideas fundamentales de la teoría de evolución. Fueron escritos a finales de 1830 cuando Darwin regresaba de las islas Galápagos, un archipiélago volcánico ubicado en el océano pacífico a unos mil kilómetros de la costa de Ecuador. No existen dudas de que se trató de un viaje decisivo en el que el científico observó las variaciones entre las especies de distintas islas y le ayudó a formular su teoría sobre la evolución de las especies y la selección natural. Los manuscritos fueron sacados de su sitio, una cámara acorazada donde se guardan las obras más valiosas con la finalidad de ser fotografiados en el año 2000. Este pedido vino de dentro de la biblioteca, es decir, se trató de una solicitud interna. A principios del año 2001 y tras una inspección de rutina, las autoridades de la biblioteca se dieron cuenta que los cuadernos no estaban. Lo que se pensó en ese momento es que se habían colocado en otro lugar, algo que podía ser factible, ya que alberga más de 10 millones de libros, mapas y manuscritos. No fue hasta el año 2020 cuando se llegó a la conclusión de que los manuscritos no habían sido cambiados de sitio, sino que habrían sido robados. En noviembre de ese año, del 2020, la biblioteca lanzó un llamado público para encontrar los cuadernos que habrían sido probablemente robados, señalaron en un comunicado. Fue entonces que se notificó del robo a la policía británica, Scott Lanchard, y los manuscritos de Darwin fueron agregados también a la base de datos de Interpol sobre obras de arte robadas. Para los investigadores policiales se trataba de un verdadero desafío. Recién en marzo del año 2022 se produjo la misteriosa reaparición de los dos cuadernos en el suelo, en un espacio abierto al público de la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Alguien había dejado una bolsa de papel de un tono rosa muy estridente y adentro estaban los cuadernos envueltos en un film transparente y guardados dentro de una caja. Además, había un sobre de color marrón que contenía una nota tan breve como misteriosa. Bibliotecaria, Felices Pascuas, decía un texto firmado por X. ¿Dónde han estado los cuadernos todo este tiempo? ¿Quién dejó la bolsa rosada en la biblioteca? Hasta el momento la respuesta es un enigma. Se podría haber utilizado las cámaras de seguridad, pero el problema es que justo donde aparecieron los cuadernos no había ninguna. Los responsables de la biblioteca aseguraron que el material está en buen estado. Mi sensación de alivio por la evolución en buen estado de los cuadernos es profunda y casi imposible de expresar, declaró la bibliotecaria de la Universidad de Cambridge, Jessica Garner. Puede que sean minúsculos, del tamaño de una postal, pero el impacto de los cuadernos en la historia de la ciencia y su importancia para nuestras colecciones es de categoría mundial, dijo Garner. La teoría de la selección natural y la evolución es probablemente la teoría más importante en las ciencias de la vida y del medio ambiente en la Tierra, y estos son los cuadernos en los que se compuso esta teoría, explicó por su parte Jim Secord, profesor emérito de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Cambridge. Estos son algunos de los documentos más notables de toda la historia de la ciencia, afirmó. ¿Dónde estuvieron los manuscritos todo este tiempo? ¿Quién se los llevó? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿por qué razón fueron devueltos? Estas son algunas de las interrogantes que ahora enfrentan los investigadores policiales británicos. Ayúdanos a crecer. Y si te gustó este informe, por favor no olvides suscribirte, darle me gusta al video, compartir el enlace y dejar tus comentarios. Un abrazo y gracias por estar aquí.